Si te cuentan los motivos que tengo hoy para venir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia? ¿Cómo te puede? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia? Cuando quieras caminar, no importa dónde vas Quiero ser tu cuerpo a cantar Por eso pierdo los ojos Pensando en tiempo de partir Quiero irme desde el mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no importa dónde vas Quiero ser tu cuerpo a cantar Sin fecarme todo porque te vio Yo te digo mi destino Y mi camino por seguir Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu reloj Porque quiero vivir No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Cuando quieras caminar, no me importa para dónde vas Cuando quieras caminar, no importa para dónde vas Yo te quiero irme a tu reloj 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 Hey, yo lo unaete Yo te aloju Yo te aloju T sé ni si tu bebo No me importa me Y en día Yo te embarajo Y en día Qué par weit Y en mí Yo te aloju Y la especial Te aloju Te me arroj Yo te aloju Tú eres quien loji Tanto después de sentir que en realidad es hacer lo que también tenga la lengua para describir. Te voy a decir todo antes que sea tarde, sino luego de que manches me ha detentido. Te despegaré con una banda tan, el aire que me falta y no me siento bien. Te voy a decir todo antes que no lo quieras porque estás de manera de decir adiós. A Dios que te bendiga, a Dios que te acompañe con toda la fortuna hoy en amor. A Dios que te bendiga, a Dios que te bendiga, a Dios que te bendiga. Te voy a decir todo antes que te bendiga. Te voy a decir todo antes que no lo quieras porque luego de que manches me arrepentiré. Te voy a decir todo antes que no lo quieras porque estás de manera de decir adiós. A Dios que te bendiga, a Dios que te acompañe con toda la fortuna hoy en amor. A Dios que te bendiga, a Dios que te bendiga, a Dios que te acompañe con toda la fortuna hoy en amor. ¡A Dios que te bendiga, a Dios que te bendiga, a Dios que te bendiga y a Dios que te bendiga. Te extrañaré cada día Te pensaré si te sentiré Te extrañaré cada día Aplausos